En el día del lanzamiento del Polo, la Presidenta de la Nación, el 1 de octubre justamente íbamos a convocar a empresarios y a argentinos que tienen disponibilidad de ahorros o disponibilidad de recursos para la inversión a que puedan ser socios de la ANSES y de la Secretaría de Comunicación de la Nación en el desarrollo de esta iniciativa en la isla de Marchi. El objetivo del Polo son dos, uno el desarrollo y el impulso de la industria audiovisual como bien lo dijo la Presidenta y bien lo dice el Spot que es muy bueno es la cuarta industria, el cuarto exportador argentino se configura como el cuarto exportador mundial de formatos, exportador de formatos audiovisuales y la Sociedad Anónima que es el vehículo es la que va a permitir canalizar las inversiones del sector público en conjunto con las inversiones del ANSES que van a permitir justamente desarrollar este polo audiovisual. La isla de Marchi hay un plano general, concretamente son tierras del Estado Nacional, tierras federales la disposición es una isla que dispone de una superficie de 112.511 metros cuadrados tiene una capacidad constructiva de 225.000 metros cuadrados conforme a la normativa vigente la normativa vigente es Distrito Industrial 1 y producto de esa normativa, de ese código urbanístico tiene la posibilidad de construir hoy en la actualidad 225.000 metros cuadrados y hasta 17 metros de altura, esa es la normativa vigente hoy. Viendo el talento que tiene la gente aquí en Argentina, viendo la cantidad de contenidos que se ha expresado a nivel de reconocimiento mundial, viendo la infraestructura que es factible viendo el desarrollo e incluso tener una arena, una arena multifuncional para 15.000 personas 20.000 personas que puedan tener espectáculos, que puedan tener filmaciones en 360, que puedan tener 3D y la conectividad, como decía el video, la conectividad con el río, las locaciones gente de Linga debe saber lo difícil que es conseguir en el país el nivel de locaciones cerca del agua. El polo audiovisual es una necesidad, una necesidad inmensa de todo el sector audiovisual una necesidad a nivel nacional y a nivel internacional. No hay en la región un polo similar y esto es hoy fundamental para la industria cinematográfica. Hoy hay polos como estos en Francia en Alemania, en Inglaterra lo están construyendo, en Francia se acaba de inaugurar y bueno, por supuesto Nueva Zelanda, Australia y Canadá son los que venían llevando la delantera hasta hoy con una recuperación económica muy importante en los lugares en donde esto existe desde hace unos 8 o 9 años, que es cuando se empezaron a implementar este tipo de iniciativas. Así que para nosotros esto es fundamental. Es un desafío y el origen, como decíamos, tiene que ver con la necesidad. Argentina tiene un nivel de talento de productores, de contenido, de exportación a nivel de audiovisual muy grande. Entonces hemos escuchado las reclamaciones de muchos, necesitamos un lugar donde estemos todos juntos. Queremos cumplir con la ley de medios, queremos hacer mucho más contenido, queremos tener una presencia mucho mayor y de mayor calidad. Y eso tiene que ver con una ubicación donde, como yo les decía a los que ustedes trabajan en medios, es donde empieza el proyecto de un audiovisual o un proyecto de una afirmación o un contenido para hacer una producción, entonces empieza desde su origen, que lo tengan ahí y el online, como se llama, al final hasta ponerlo al aire, esté todo junto.